Buenas a todos, bienvenidos a Battlefront 141 y estamos aquí en un vídeo para hablar de Star Wars Outlaws y de Assassin's Creed Project Red Que se han dicho algunos detalles de estos dos juegos, en la cual vamos a empezar por Outlaws Que lo que se ha dicho, porque han hecho una comparativa de como serán, una aproximación de como serán el tamaño de los mapas o de los planetas en cuestión de este juego Y al parecer ha salido un desarrollador y ha dicho lo siguiente Cada uno de los planetas será equivalente a dos o tres zonas de Assassin's Creed Odyssey Lo que augura un tamaño considerable No han aclarado si el mapa en su conjunto es de mayores dimensiones Pero hasta el momento se han revelado cuatro planetas Tatooine, Kijemi, Akiba y la luna de Tosara Cada uno de ellos se podrá recorrer de manera transversal Lo que se percibirá como una especie de viaje Esto es lo que ha dicho el desarrollador Hay una cosa que he escuchado mucho Que el mapa de Assassin's Creed Odyssey no es tan grande Yo cuando lo jugué, a mi me pareció bastante grande Y si es el tamaño que va a tener este juego, ojo cuidado Porque sí que es verdad que Valhalla tenía más Por el tema de los DLCs Y también las zonas que metían así Nuevas como Irlanda, o París, o Francia O todo esto Pues es un poco bastante más grande Evidentemente que Odyssey Pero Odyssey yo lo recuerdo bastante grande Así que habrá que ver en su conjunto como será todo También se ha dicho Que con la nave no se podrá aterrizar en cualquier sitio Estamos hablando de que habrá zonas específicas para aterrizar Yo lo que me da la sensación que va a ser como una especie de atalaya No digo que llegas ahí y haces un viaje rápido No, que también, que puede ser también Pero creo que tú podrás aterrizar Pero solo podrás aterrizar en esas zonas en concreto Habrá, supongo que durante... en los planetas Habrán varios de estos puertos para aterrizar Y yo supongo que solo podrás aterrizar ahí No puedes aterrizar en otro sitio Que por lo que se ha dicho Habrá que esperar a ver si hay algún momento en el que Yo que sé, puedes aterrizar de alguna forma Según parece, no También se ha dicho Que los planetas No hay ningún planeta que esté generado al 100% De manera procedural ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber generación de planetas aleatorios Esto, evidentemente, era una cosa normal Porque Star Wars tiene un canon Y, para que os hagáis una idea No va a ser ni como No Man's Sky O el futuro Starfield Va a ser planetas hechos a mano Planetas que van a ser Y que son canon Entonces, evidentemente Esto tiene que ser así Y esto es lo que se ha dicho También se ha dicho que Habrán misiones específicas Supongo que para cada sistema O para cada planeta En la cual hay un aspecto de reputación Y todo esto Una especie de Depende de lo que hagas en ese sistema Pues tendrás misiones O De una forma u de otra Así que nada Ya veremos a ver qué pasa con este juego Así que nada Vamos ahora con Assassin's Creed Project Red Y esto es lo que se ha dicho De Assassin's Creed Project Red Y es que a esta información Hay que cogerla con pinzas Porque al parecer Un insider ha revelado Que Assassin's Creed Project Red Podría ser el último juego de la saga Con el sistema RPG Pero, pero Tengo una cosa que decir Y es que esto creo que tiene truco Y diréis ¿Por qué tiene truco? Porque Es curioso que El último juego Con el sistema RPG Vaya a ser El juego que más espera Que ha esperado la gente En la historia de la saga De Assassin's Creed Que es Japón Feudal Y en el caso de que Assassin's Creed Project Red Funcione en ventas Van a volver al sistema RPG Otra vez Y esto Es así Y va a ser así O sea En el caso de que Project Red Sea Una de las Sagas Que más ventas tenga De la historia De De Assassin's Creed Van a volver al sistema RPG Porque van a decir Uy Pero si la gente Le ha gustado mucho este juego Hemos sacado mucha pasta de esto Entonces Como digo Yo creo que van a volver Al sistema RPG Un chico y una chica La chica sería la que se ve En el teaser Y el otro sería Una especie de Shinobi Refugiado africano Que aprendió el camino del credo Esto es lo que se ha dicho Así que habrá que esperar A todo esto También se dijo en su momento Un rumor De que Este juego Podría salir el año que viene En 2024 No me extrañaría Por el hecho de que Están sacando Ahora Muchos juegos Y tiene que ser Seguramente Un juego de Assassin's Creed Por año O por lo menos De momento Pero podría ser Que caiga En 2024 Así que nada Esta es toda la información Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada más Adiós Gracias